Voy a ir a ver a una amiga a darle su regalo de Valentine's. ¡Se siente suerte! El día de hoy es mi primer día de clases en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y estoy muy emocionado de estar aquí. Nos regalaron unos kits y estoy con Beto, mi roomie. Hola, Beto, ¿cómo estás? ¿Nos platicas qué estudias? A Ingeniería, Física e Industria. ¿Cómo te sientes de tu primer día de clases? Bien, emocionado. No me hubiera imaginado estudiar aquí hace más de un año, pero mírenos, aquí estamos. Ahora vamos a ir al gym. Ahora sí, ya estoy cambiado y bañado. Vámonos al campo. Natalí, tengo una misión el día de hoy, y es conseguir una cita de San Valentín de aquí a las 7 de la noche. ¿Crees que lo logre? Sí, sí se puede. Sí se puede. Le voy a comprar unas rosas. Ingrid, si le compro un churro a mi crush, ¿me dice que sí? Claro, te voy a decir que sí. Garantizado. Garantizadísimo. Y si no, ¿me regresa mi dinero? Ay, no es mi dinero. Mira, creo que no tenemos garantías. Oye, ¿y para llevarlo a cenar, dónde me recomiendas? Gracias. Chilaquiles. Luis, ¿cómo te sientes de tu primer día de clases? Muy bien, muy bien. Ya feliz de estar en presencial. Los Chilaquiles Tech de aquí están buenísimos. Una delicia. Hola. Ya tengo un regalo. Muchas gracias. Esa es literalmente allá al fondo. Es mi casita. Ya le dijiste a todo Monterrey dónde vi. ¡No salgo! Me estafaron. Ya salimos de nuestra primera clase del día. ¿Estás emocionada? ¡Claro! Yo mucho. Ya conocimos más gente. Que esto lo conocía en Zoom. Vamos ahorita a la biblioteca. Sí. Muchas gracias, qué linda. Es la primera rosa que me regalan. Ahorita te pago. Compré las últimas cinco rosas que quedaban. Ya tengo las rosas, ahora falta a quién dárselas. ¿Cómo estás, Bego? ¿Cómo estás, Bego? Tanto tiempo. Por primera vez nos tenemos en persona. Bego, vamos tú y yo a degustar una coyota. Es el postre tradicional de Sonora. ¿Qué calificación le das? ¿Qué calificación le das? ¿Cómo le das? Nueve a las coyotas. Luego podemos ir a más lugares. Exacto, me parece muy buena idea. Hola, Valeria. ¿Qué tal tu primer día de clases? Muy bien, increíble. De verdad, lo estoy disfrutando mucho. Estoy muy emocionado de estar aquí. Oigan, Caro me trajo a un comedor. Un comedor económico, una cocina con una fondita de la esquina. Y está súper barata. Una comida sale en $65 pesos, pero si compras paquetes te sale más barato. Probablemente sea una gran opción venir aquí y comprar comidas por adelantado. Gracias por tu ayuda. Ahora estoy en Biblio y voy a sorprender a otra amiga por San Valentín. Pero primero tengo que encontrarla. ¡Hola! Me has abierto las puertas. Contexto, si llevas este termo, te hacen descuento en tu bebida. Sí, porque no te cobran el desechable. Y aparte tienen chocolates. O sea, vean. Gracias, Dani. Lleva a las 8 de la mañana, Daniela. Oigan, miren a quién me encontré después de meses. ¡El Ochapa! Ella es la que sale en el famosísimo video del Tour por el Text. ¿Sabes cuántas vistas tienes? Es el video más visto de tu perfil. Si quieren su enista, manden DM. ¡Qué chido! ¿Te deposites? ¿Cómo creen que pagamos la colegiatura del TEC? Para que te deposites. Bueno, ya estamos llegando aquí a la tardeada TEC, que está en el parque central del campus, que lo acaban de inaugurar. Y está súper bonito. Está muy padre para aquí, pero tip. A mí me gusta venir en las mañanas cuando estoy esperando que venga una clase y hay sol. Se pone muy padre para tomar el sol y agarrar colorcito y así. El más bronceado, yo. Voy a ir a ver a una amiga a darle su regalo de Valentine's. ¡Se siente suerte! ¡Sí! ¡No puede! ¡Por que te deposites! ¡Gracias!